Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este no es un fin de año más, es un fin de año diferente a tantos otros. El 2020 nos puso en el camino una prueba muy difícil y la fuimos superando como siempre, juntos y mirando para adelante. Todo lo que pasamos nos hizo aprender a ser solidarios, a ser perseverantes, a no bajar los brazos pero sobre todo a cuidar al otro empezando por la responsabilidad individual de cada uno. Debemos estar muy orgullosos de todo el trabajo que hicimos en este 2020 que nos costó, que fue dificilísimo, pero que sin ninguna duda gracias al trabajo de todos los platenses, logramos superarlo. Aún no culminó y todavía nos espera un poco más en el 2021 pero de todo corazón les deseo que en estas fiestas la pasen en absoluta paz, en absoluta tranquilidad sabiendo que dimos todo lo que había que dar. ¡Feliz Año Nuevo Ciudad de La Plata! ¡Feliz Año Nuevo a todos los platenses! ¡Feliz Año Nuevo a todos los platenses!